Antonio Escalante y también Héctor Sánchez. Ahora le toca al Canelo ante el difícil, Larry Mosley. Así es, y es uno de los grandes prospectos en el arte de Cristiana. Ahí lo tienen haciendo los últimos preparativos para lo que va a ser su debut. Está la gente dándole la bienvenida al Canelo, Saúl Álvarez. Larry Mosley que ingresa al ring después de haber perdido en contra de Reinaldo López. Más bien, en contra de Russell Johnson. Se levantó en contra de Golden Johnson, le ganó a Dagobert también a Juan Casillas. Y estuvo a punto de ser parte del equipo olímpico del 2000. Víctor Saúl, el Canelo Álvarez. Música de circo para el Canelo. Subiendo el Canelo. Primera pelea en los Estados Unidos, haciéndose la futura. Al ver al Canelo le hicieron un rótulo. Welcome Canelo, porque ya está en Estados Unidos. Hay que hablar del Canelo Álvarez. Elegante la bata, ¿eh? Definitivamente. Él tiene ocho hermanos. Seis hermanos. Hermanos de siete hermanos. Hacer una pelea en la misma cartelera. Es campeón Fede Centro, que le ganó a Gabriel Martínez. Debutó a los 15 años de edad. Desde el Morongo, Casino, Resort y Spa. Larry Mosley. Saúl, el Canelo Álvarez. Los dos peleadores, donde observaremos que Moldy es diez años mayor. Pesó tres cuartos de libra más. Postal a la antigüita del boxeo con esos guantes cafés, ¿a poco no? De verdad, ¿eh? Lo ponen color sepias. Sí, hombre. Haz de cuenta que de los viejos tiempos. A la Billy Bacchus, como decían. Ya está Jim Jenking dando la señal para este primer asalto. El debut en los estados. Tres cuartos. Entonces, estamos hablando de un peso welter. Saúl Álvarez. Es un boxeador muy duro. Un boxeador que estuvo a punto de ir a las Olimpiadas. Saúl Álvarez es el más pequeño de todos. Tan solo dieciocho años de edad. Imagínate, tienen dos hermanas. Imagínate. Los hermosos. Están como las chivas. Todas una. Órale, órale. No tiene, no tiene. Sí, que ahorita va a tronar pistolita. Ahí está, ahí está. Sí, tomando su tiempo ahí el Canelo. Tratando de buscarlo, cruzar con esa mano derecha. Me dice, si no hago la de boxeador, me voy a vender paletas. El primer asalto, un combate pactado a diez vueltas. Y los dos lo utilizaron como sesión de estudio. Tranquilito, tranquilo. Ya vamos a bajar más el jab. Pum, pum. Pum, pum. Él está lento, ¿eh? Él está lento. Así que vamos a bajar más el jab. Bueno, para Mosley. Ahí conectaba con el jab. El Canelo poco pudo hacer realmente de ofensiva. Sí, es que realmente tener dieciocho años de edad y estar... Saúl Álvarez que con un triunfo entonces formaría parte... ...barrera que estaba en su mejor momento hace tres años, ¿eh? Imagínate a los quince años de edad, ¿eh? Pero son más lentos y es lo que se le nota un poquito a Saúl El Canelo Álvarez. Un poquito tenso. A la mano pasadita se le nota al Canelo. Su entrenador, José Reynoso, esperando el contragolpe prácticamente a los dos pupilistas. Ninguno de los dos quiere arriesgar. Buscando ahora trabajar a base del jab, soltando un poquito más las manos, pero todavía cautelosos. Y si usted se pregunta por qué razona... Y por eso deciden hacerlo aquí en la casa de los campeones. Que son peleas no oficiales para el Canelo. Dicen que nunca lo han tirado. Más cauteloso, más pensativo en su primer combate aquí en Estados Unidos que en los primeros... Ahora sí empieza a establecer también él el jab. Son dos pulgadas de ventaja. Ahí el Canelo tirando sus combinaciones. Comienza a tirar más golpes. Ahí lo tiene. Empieza con la mano derecha y después la izquierda que le conecta al pecho. Nada que ver con Shane Mosley que está ringside. Sí, ahorita el Golden Boy que ya está todo vapor para su pelea del 6 de diciembre. Allá en Las Vegas, Nevada, en contra de Manny Pacquiao. Con Don Nacho Merizal. Concentrado, pero concentrado al máximo ya. Y buena ofensiva por parte del Euron. No suele ocurrir con peleadores de test clara. Que se les notan más los puños, como lo es el caso del Canelo. Que finalmente... En lo que es el cierre del tercer asalto, el solo boxeo Tecate por Telefutura. Jalisco. Saúl el Canelo Álvarez que empieza con el jab y después busca la mano derecha. Peleando acá en Estados Unidos le va a causar problemas. También Larry Mosley se le tirando las combinaciones. Ahí se ha haciendo bien el rolling de cabeza, evitando la mano derecha de Mosley. Pero lo que piensa Mosley es si lo tiro mucho, después viene la derecha por encima. En alguna ocasión hacemos la función con ambos hermanos. De la izquierda por parte del Canelo. Finalmente empiezan a soltarse las manos. Y es aquí donde la acción empieza. Un saludo para los fans de solo boxeo Tecate, Jaime Sánchez y Soledad Herrera. Que vinieron aquí para Pedro Quintana. Bien, ahí el cruzado de la derecha. Empieza finalmente la acción, el intercambio de golpes. Y cuando uno suelta, dando cuero a estos dos púgiles. Y a pesar de que muchos de los golpes... Que cuando llega a destino, pues retiembla un poquito. Y camina en el ring en una forma muy clásica. O sea, pisa, da el pie de apoyo a Mosley con una buena mano derecha. Al culminar este, que es el cuarto asalto del solo boxeo Tecate. Cortos. Bien, ahí buscaba el cruzado de la derecha. Y vio también el Canelo. Y una vez más la derecha por parte del Tapatío. Excelente contragolpe. Sentadillas o abdominales. Muy distinto al... Hasta el momento está viendo bien. Sí, o sea, no es que no esté yendo bien. Sino que no está haciendo el peleador bien. Contragolpe está llegando muy bien a destino. No se ha quitado uno solo el Canelo en cuanto a esa mano. Como que le falta un poquito de movimiento. Y eso que Larry Mundy no es un boxeador muy rápido. Sigue trabajando ahí con el jab en los últimos 10 segundos de este asalto. Una vez más los dos... Y esa yendo le está teniendo problemas el Canelo con el jab que le está conectando. Escuchemos. ¿Todo bien? ¿Qué round viene? Tienes cuatro rounds. Tienes que pelear con todo. Entonces está tirando el jab y nada más. Y ahora el Canelo empieza a soltar más. Y aunque los golpes... Primeras tres por knockout. Las últimas tres se las ha llevado a la distancia. Así que no han sido peleados. Estamos enfrentando Mousley. Lo que otros peleadores no han hecho hasta los 25-26. Entonces esa es la gran diferencia del Canelo Álvarez. Y me extrae de que el Canelo se haya puesto en contra de las cuerdas. Se entreguen un poco más. Un golpe bajo ahí por parte de Mousley. Y me sorprende porque... Ahí finalmente suelta y conecta a la izquierda. El Canelo Álvarez pero también está soltando Larry Mousley. Aunque cuando llega al destino ya sea al cuerpo o a la mandíbula se nota que lo recibe. Ahí el Canelo, el movimiento de cintura que tiene Larry Mousley. Viene el trabajo a la zona hepática por parte del mexiquero. Más todavía. Ahí está un golpe bajo por parte del Canelo. La única forma que va a bajar las manos Larry Mousley es si le trabaja. Un poco lento con esa mano. Pero sigue siendo difícil que el Canelo haga más aquí en Solo Boxeo Tecate. Aquí el Canelo soltando mucho más los brazos. Pero bien la defensa por parte de Larry Mousley. Haciendo nada más el contragolpe. Buscando quitarse de alguno de los golpes. El domingo por Telefutura. Se cierra la temporada regular. El último partido tanto del Gala. Se gana el cortito con la mano izquierda y después la mano derecha por parte del Tapatío. Y así deben de pegar las chivas. Uno, dos, este próximo domingo. Uy, qué buen gancho al cuerpo conectó ahí. Medio tapado por parte del Movis. Ya imagino amigos de Solo Boxeo que se imaginan por qué le dicen el Canelo. Y regresamos con mucho más en Solo Boxeo Tecate. Muy sabio. De los mejores golpes que ha conectado el Canelo Álvarez. Ahora es Mousley el que sale. Más activo que tratara de cerrar mejor los rounds. El peleador de Guadalajara. Marujenia Payán que está ya con lo de la Serie Mundial. Comisión nacional y pelear fuera de casa. Ese gancho de izquierda viene de oposición. O sea, Larry Mousley no es un rival fácil. Sí, no, estoy de acuerdo. Se ve tranquilo el Canelo tomando su tiempo. Pero sí tiene que cerrar más fuerte. California en el estado que es la casa de Larry Mousley. Aunque yo no veo ningún problema con los jueces de esta noche. Jerry Cantú, Rey Coronani. Aunque venga desde México, buena derecha de Larry Mousley. Bien, ahí las combinaciones por parte de Larry Mousley. Pueden tener problemas. Él está buscando el contragolpes. Sigue buscando. Lo interesante es, un peleador que tiene más golpes quizá le guste. Pero un peleador que se le mueva, entonces sí tendría muchísimos problemas. Porque no puede irse al acecho en forma efectiva el Canelo. Y lo mismo el Canelo. Ahora sí que no va a haber vuelta para estos dos. Sí, estamos ya en el noveno asalto. Buena mano derecha por hacer lo que no hizo durante los primeros ocho asaltos. Bien haciendo la finta al Canelo. Primero abajo y después la que no era la finta era la de arriba. Un poco más el talento del que se vitoreaba al Canelo mañana en Univision a las seis del este, tres del Pacífico. Una derecha por parte de Larry Mousley. De Watts, California. Dice que esa última galleta es mía, ¿no? Que es mía. Órale, pues vamos a echarnos un round a ver de chingos. Muchas veces le dan más crédito al que busca el golpe. Y es un peleador que se insiente según se ha visto esta noche. Mira ahí tremenda cachetada de bojolotera que le conectaba a Larry Mousley. Y trataba de despertar en los últimos segundos. El doctor James Jenkins se llevó de corbata a Paola. De solo boxeo tecate. Gajes del oficio. Ni siquiera se rió, ¿eh? No, no, no. Han sido round cerrados. Yo creo que el Canelo tiene una ligera ventaja por estar tirando un poquito más de golpes. Pero han sido dos a once y una vez a ocho. Así es que de que tiene condición física la tiene. Cuestión es si tira los suficientes golpes. ¿Quién mejor me voy? Ahora sí se va poniendo bien la situación aquí. Larry Mousley tirando con todo. El que tiene a Mousley en contra de las cuerdas. Buena izquierda por parte de Mousley. Mucha gente aquí en Cabazón apoyando a Mousley. Otros apoyando al Canelo. Encima nuevamente Larry Mousley. Sabiendo que tiene que salir con este buen resultado esta noche. Lo mismo debería de sentir esa urgencia el Canelo Álvarez. Pues vaya que le tocó uno bastante duro. Buen gancho. El canelo ha sido ponerse en contra de las cuerdas. De verdad que lo mismo. Este es otro de los rounds que han sido cerrados. Creo que el Canelo quizá ha hecho alta impresión en su debut estadounidense. Y tiene mucho trabajo que hacer el Canelo Álvarez. Sí, definitivamente. Tiene los brazos el mexicano, el Canelo Álvarez. Estoy de acuerdo contigo, Bernie. Y tal vez necesito presionar un poco más. Son peleadores de otro mundo que tienen talento, que tienen pegada. Imagínate un Antonio Margarito. Imagínate un Sugar Shane Mousley que está presente. De subir al cuerdilátero con un peleador así. Y Larry Mousley es un púgil al que... Yo creo que el Canelo Álvarez es el... Unánime. ¡Saúl El Canelo Álvarez! Ahí lo tiene usted, ganador Saúl El Canelo Álvarez. Yo lo vi 96-94. Mi compañero Ricardo...